Continuamos ya con el signo regido por el sol. Antes te hago recordar que si quieres de repente una consulta personal puedes comunicarte conmigo al 4728244, al 445 0340 para a través de tu hora de nacimiento poder ver qué es lo que dice tu carta astral. Empecemos entonces con el quinto signo del zodíaco. Leo, vas a evaluar situaciones de una manera muy inteligente. Te vas a dar cuenta que tienes que romper con una situación que de repente era importante para ti pero ahora te vas a dar cuenta que no te sirve y que tienes que reestructurar todos tus planes. Una reestructuración profunda de cualquier situación que tengas en manos va a ir muy bien finalmente porque te sale el sol que implica el éxito. Entonces los cambios son positivos. En temas sentimentales cambia tu manera de pensar y las situaciones que tienes alrededor te va a entusiasmar mucho una persona que también va a mostrar mucho interés en ti a pesar de su inmadurez. Quiere decir, controla tus emociones. Número de suerte el 16. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo, vas a estar un poco preocupado por un tema laboral y también económico. Algo se retrasa. Hay una persona dentro de tu entorno de trabajo que no está apresurando al menos la parte de su labor o al menos la parte que le corresponde. Y tú podrías estar un poco alterado porque no te permite avanzar un día relativamente lento donde no tiene que mezclarse tus emociones. Busca el diálogo para que todo empiece a avanzar de una manera positiva. En temas sentimentales, después de un mal momento, de una tensión, de un conflicto y específicamente de soledad, tienes la oportunidad de volver a comenzar. Este es un día de reconciliaciones y muy positivo también para el inicio de una relación. Número de suerte es el número 9. Seguimos con el signo de Libra. Libra, este va a ser un día de consumación y de mucho éxito para ti. Tienes el mundo en tus manos. Vas a sentir un gran poder y una gran seguridad. Esto te va a conducir realmente a obtener lo que desees. Cualquier meta difícil que de repente tienes a largo plazo, acércala. Trata de avanzar cosas el día de hoy porque estás capacitado para lograr los éxitos que te mereces. En temas sentimentales, una llamada telefónica de una persona que te tienta bastante. Puede pintarse como que muy amable, muy inocente y realmente las intenciones pueden no ser tanto así. Ten cuidado con hacerte cadenas con situaciones más tentativas, placenteras, pero finalmente complicadas y difíciles de cortar. Número de suerte el 15. Finalmente, en este bloque, Scorpio, Scorpio, este va a ser un día de grandes alianzas en cuestión a la parte profesional. Vas a querer avanzar inmediatamente con respecto a un contrato, un pacto, un acuerdo, pero tienes que evaluar y fijarte muy bien lo escrito o las condiciones para que después no tengas problemas. En temas afectivos, te das cuenta que esa persona no da lo que estabas esperando a nivel afectivo y decides alejarte, pero sin decir nada. Bien, puedes tener una sensación de indiferencia y se la vas a manifestar. Esto no va a generar ninguna solución, entonces piensa bien qué estrategia tomar. Número de suerte es el número 10. Hemos finalizado con estos signos. Te hago recordar, puedes comunicarte si gustas al 472-8244 y al 445-0340 si quieres una consulta personal. Regresamos con los siguientes signos del Zodíaco. ¡Gracias!